Hey que tal amigos. Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traemos VH Buggy Racing 2 en su última actualización. Algo que hay que aclarar es que ustedes podrán comprar cualquier objeto, sin importar el costo. Y la compra se realizará con éxito. Así que no se preocupen si no tienen la cantidad necesaria. Recuerden que para descargarlo, les dejaremos un enlace de otro video y en el primer comentario estará el link directo. O sea ustedes le dan click al enlace que les dejaremos. Los llevará a otro video y ahí bajan al primer comentario. Ahí estará el link para que lo descarguen. Esto para que el video corra menos riesgo a ser eliminado. Y por favor si les carga un anuncio. Mirenlo completo. Para así dejarles el enlace directo. Bien una vez que ya lo hayan descargado. Lo único que deben de hacer. Será instalarlo. Ingresamos a nuestro gestor de archivos. Buscamos la carpeta descargas. Y realizamos la instalación. Solo esperamos a que finalice para luego proceder a abrirlo. Bien sin nada más que agregar que pasen un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Mis amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!